A este le gustaban las mujeres, pero a Marco Antonio no, dicen, a Carlos Magno no, a Sócrates no, a Aristóteles no, a Platón no. Ya que usted pone ese ingrediente picante, doctor Henley, usted ve que las personas más importantes de la historia y los mejores escritores y los mejores filósofos y los mejores guerreros, para no hablar que a alguien se le pueda ocurrir que es cuestión de literatura, de filosofía y de poema, los mejores guerreros de la historia, todos se catalogaron como homosexuales. Eso para terminar diciendo que en los temas de la Organización Mundial de la Salud, nunca en ningún organismo internacional se ha llegado a creer que un homosexual sea enfermo, anormal o disfuncional, de que yo enumeraba que habían dos argumentos. Un argumento era el de la religión y el otro es el que se va a acabar la familia, de que se va a acabar el núcleo de la familia. Eso es un argumento que no tiene nada que ver, que ese sí que va en contra de la naturaleza. Si hay algo inherente al hombre y que ha buscado su esencia, la familia. La célula básica de la sociedad colombiana la conforma la familia. Por eso la insistencia de quienes hoy pretenden que el concepto de familia sea entre personas del mismo sexo, desconocen la Carta Constitucional. Y es que el proyecto va mucho más allá. Claro que el paso siguiente de constituir la Unión y que se considere como matrimonio, claro que tiene como resultado, senadora Karime, el tema de adopción. Yo quiero decir que en este tema hay una orden constitucional para que el Congreso elegirle en la sentencia C-577-2011. Pero además el proyecto tiene raigambre constitucional en la libertad de conciencia de las personas. Una persona que nace o se declara homosexual no debería ser compelido a que para tener una vida afectiva tenga que casarse con una pareja heterosexual. Si esa persona vive bien con una pareja homosexual, el eje libertario de la Constitución de 1991 debe permitirle eso y para eso deben ser las leyes. Yo pienso que este proyecto del senador Benedetti es un proyecto que hace justicia con unos seres humanos que no tienen por qué ser proscritos de la sociedad porque eso es prácticamente lo que ha hecho la sociedad en Colombia y en otros países, de proscribir a unas personas sin ninguna fundamentación única y exclusivamente por razones de sexo. Eso ya no es de recibo en ninguna sociedad moderna. Y por eso yo creo que este proyecto se debe aprobar. Lo normal, lo natural, lo que la sociedad requiere y demanda es el matrimonio heterosexual porque es la esencia de esa sociedad. Yo soy de quienes además considera que el proyecto sobre el matrimonio de parejas gays es el resultado o uno de los resultados o está impulsado por lo que yo llamaría la nueva sociedad hedonística y coitocéntrica. Yo miro con cierta repulsión el catre compartido entre dos varones. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Un catre compartido por dos varones. A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada. Esa es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia. Pero compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso. Un sexo que merece repudio. Un sexo excremental. Y no puedo yo, me perdonan, pero no puedo yo convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos y que por naturaleza son repudiados por esa misma naturaleza.